Y además Felino Pelinowski con sentido de la vida, aquí en Cadena 3 por supuesto donde está la mejor lucha libre del mundo, no le cambien Para esta batalla super estelar ha llegado este flamante gladiador que tiene un objetivo para seguir adelante con este sueño de pertenecer y continuar dentro de las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre tiene la juventud y la fortaleza para derrotar a los grandes con ustedes el fabuloso Delta Un beso completo del Consejo Mundial Viene siempre dispuesto a enfrentar sin temor a quien se le ponga enfrente Este estupendo gladiador nos remonta a los años mozos de la lucha libre mexicana con ustedes La fin estampa de Diamante Azul Un enigma Dentro de este sagrado deporte Un orgullo De la Dinastía Alvarado Aquí llega El único y original Rey de la Campana Levantando sus tiros La Máscara Un ruto Que no pide las consecuencias Ataca sin piedad Ha empezado a crear las grandes rivalidades Y hoy No será la excepción Porque llega El gran soberano De la maldad Con ustedes ¡Eufuria! Y vamos a bailar Y vamos a gozar Comienza La fiesta en este escenario Cuando el ritmo suena De los integrantes de la Fiesta ¡Negra! Siempre Presente en este escenario El perico ¡Tocaría! Y por supuesto La experiencia en el campo de batalla Seductor De esta manera Se menea en toda la pasarela El rajita de canela Él es ¡Telinunki! Acabado Con leyendas Siempre Protagonizando Los encuentros estelares Innovando En cada una de sus presentaciones Porque Él Vive Para la lucha libre Y este escenario Se convierte En una pista De aterrizaje Porque ha llegado El gladiador Cargado de turbulencia ¡Volador ¡Túñor! 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 PERDÍ COMO SIEMPRE, SEÑOR. NO LO QUE PASÓ, NO, NO, NO. PERO ES UNA ESTRELLA, MUCHA, NO LO SUMPORTA SI GANAS OPIADAS, PORQUE ES UNA ESTRELLA, Y CON QUE SUBAS A LUCHA, YA GANAMOS TODOS, PERO AHÍ ESTÁ, MIRA NADA MÁS, FELINO, FELINO, UNO DE LOS CONSENTIDADOS, SIN DUDA ALGUNA, ESTE HOMBRE DELTA TAMBIÉN DE MONTERREY, QUE A MÁS, TAMBIÉN ES PROFESIONISTA, NO, MI QUERIDO MENDOZA. LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS. JUAN MALDAD, MI QUERIDO MAESTRO SELCHILAQUI. CLARO QUE SÍ, PUES ESTE DELTA QUE EMPEZÓ EN 2007, ÉL ES REGIOMONTANO, Y SÍ ES LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS, ES NIETO DE EL TRUENO, UN LUCHADOR QUE VIMOS TAMBIÉN EN ESOS ESCENARIOS EN 1970, EN ESA DÉCADA, DESTACÓ Y AHORA, AQUÍ, SU NIETO ESTA SIENDO GRANDE, EL NOMBRE TAMBIÉN. EMPRESAS TAMBIÉN. Y ACÁ ESTÁ EL PELIDO. EMPRESAS TAMBIÉN UN ESTÓMAGO DE LAVADERO. QUE LO TIENE MARCADO DE JUEGO, PERO CADA VECES ESTÁ MÁS DELGADO, Y TODOS, EUFORIA, VOLADOR, DIAMANTE, TODOS TIENEN RE BUCANERO, TODOS TIENEN UN QUÍSICO CADA VEZ MÁS ESPECTACULAR, Y ESO HAY QUE DECIRLO, PERO MAÑANA DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE A LAS 7 P.M., TODA LA GAMBA ESTELAL DEL CONSEJO MUNDIAL SE PRESENTA, DONDE CREEN, EN LA ARENA, SAN LUIS POTOSÍ, RUSH, TERRIBLE, TITÁN NEGRO, CASA, SHOCK EN AMAJARIO, CUMULA, Y POR SUPUESTO EL ÚNICO Y ESPECTACULAR, SABIO DEL AMOR. POR CIERTO, TE MÁNDAMOS REBECA MARTÍNEZ, ME LO DIJO EN TWITTER, YA LO DIJO REBECA. MARTÍNEZ, UN BESOTE PARA ESTA CHICA. SALUDOS PARA DOÑA PIRAR, PARA EL FLACO DE LA IGUANA, PARA EL JAROCHO, PARA DON PEDRO ESPINOZA, TAMBIÉN PARA TODA LA GENTE DE LLANO REDONDO, PARA LORENZO Y PARA ANGÉLICA DE PARTE DE VIRCHIS, MAESTRO SÁNCHEZ VERA, AHÍ TENEMOS EUFORIA Y TAMBIÉN A ESTE HOMBRE, QUE LA VERDAD SABE DE LUCHA, PERO EN SERIO, TODA LA LUCHA LA SABE EL DIAMANTE AZUL. AHÍ ESTÁ EUFORIA, TRATANDO DE DOMINAR A ESTE DIAMANTE AZUL, QUE SIEMPRE ANDA MUY CRECIDITO, ASÍ ES QUE HABRA QUE PONERLO EN SU LUGAR, Y AQUÍ ESTAMOS VIENDO PRECISAMENTE ESE TRABAJO, MIENTRAS QUE AHÍ ESTÁ FELINO TAMBIÉN MUY PENDIENTE, LO MISMO QUE VOLADOR, PARA PODER ACTUAR. PERO NO SE VA DE LO QUE HIZO FELINO DUCANERO. ¿QUÉ? OYE, AHÍ LE CHILLÓ LA ARDILLA BIEN DE LUCHA LIBRE, QUE SE HIZO DE LUCHA LIBRE. YA SABE QUE ESE ES UN APESTOSO DE PRIMERA, SEÑOR. PERO QUE LE PARECE A ESTE SEÑOR, QUE ES EL DIAMANTE AZUL, QUE HA CRECIDO MUCHÍSIMO DENTRO DEL CONSEJO MUNDIAL DE LUCHA LIBRE, AHORA ES UNA GRAN ESTRELLA DEL CONSEJO, AL IGUAL QUE EL SEÑOR EUFORIA, SEÑOR. CLARO, AHÍ ESTÁN DOS GRANDES FIGURAS DE ESTE CONSEJO MUNDIAL QUE ESTÁN AQUÍ EN CADENA 3, DANDO SU MEJOR ESFUERZO Y CON MUCHO TALENTO PARA DEMOSTRAR QUE SON GRANDES LUCHADORES Y AHÍ ESTÁN EN EL CENTRO DEL CUADRATELO. OYE, Y NO ES QUE ME ESTE FIJANDO, PERO REPITO, QUE BÁRBAROS, CADA VEZ MÁS MUSCULOSOS TODOS, ESO HABLA DE SU PROFESIONALISMO. GRACIAS, GRACIAS. COMPOSIERA. TAMBÉN, Y PORQUE TAMBÉN ESTÁN AQUÍ AL LADO. HAÍ, BUENO, AHÍ ESTÁ EL REY DE LA CAMPANA, EL PUBLICO Y TAMBÉN ESTE VOLADOR, DOS EXCELENTES LUCHADORES, MI QUERIDO MAESTRO SANCHEZ VERA, LO QUE DICE DE LA CUESTA, LA VERDAD QUE CADA 8 DÍAS NOS VAMOS impresionados de ese más de 100% que dan en cada actuaciones. Ahí vemos las patadas precisamente de esta máscara. Sin embargo, llega Felino Felinovsky y atiende ahí a la máscara. Y da el cambio, la estabeta para que entre y lo remate. Euforia. Euforia, sabroso, de buena manera, como debe ser. Y acá llega ahora Delta queriendo auxiliar a su compañero. Y ahí llega Delta precisamente a maltratar Euforia que se lo quita con una facilidad pasmosa. Y después le da tremendo patín que lo deja todo turulato. De la cuesta. Y ahí está la posa poniéndose cada vez peor. Felino Felinovsky ahí haciendo de las suyas. Es una estrella y volador, por supuesto, el depredador del aire que viene muy mexicano porque por supuesto hoy es un día muy especial. un día para celebrar y la gente tomando fotos, videos, llevándose un recuerdo. Tirantes, ahí expectante con los ojos bien abiertos. A mí me da miedo, Tirantes. Pero mira, ahí la máscara. Esto ya que se echa un duelo de cabellera, Rebucanero. De cabellera, no de máscara. Máscara. Ay, perdón. Es un duelo de cabellera para uno de los aniversarios, ya que recuerden que estamos en el mes de los aniversarios, señor. Exactamente. Así es. Y nada más ahí al diamante azul tratando de auxiliar ahí a la máscara después de que este goleador... ¡Volador! ¡Volador! ¡Volador, volador! Pero con todo ahí a la máscara. Y ahora Feliño Zelensovsky haciendo el relevo para seguir tundiendo la máscara. Y sí, vaya que lo están tundiendo a esta máscara que ha aguantado sabroso. Y ahí lo remata con tremenda, tremenda patada al rostro. Y aquí, mientras tanto, la gente bien, bien emocionada observando este combate. Pues nada más ahí como los engaña a Rebucanero. Claro, es el que leen la máscara. Pero ven, no, se las acerca y luego la aleja y dice, no, ¿a dónde vas, chiquitín? Ahí le está dando, señor. Y viene con esa yegua ahí para... ¡Demátalo! ...dare castigo a la máscara, señor. Y entra euforia con ese tremendo patadón. Y esta máscara ya no la ve por dónde llegar, señor. Así es, maestro Sánchez Vera. Y ahí está dándole también este raquetazo para que se eduque sabroso. ¡Un tebrazazo! Sí, está con más bien, ¿verdad? Y nada más como lo llevan ya arrastrando de la cuesta. Y lo tienen ahí bien pepenado. Y allá es Rebucanero. Y mientras tanto maltratan al diamante azul. Y acá también este volador quería acabar con la máscara. Pero a la segunda, a la segunda tocada ahí, sácatela. ¡Caray! ¡Ándale! ¡Dale más duro! Dos rodillazos de la cuesta ahí en la espalda. Y ve nada más ahora como el público está expectante. Sí, sí, sí. ¡Qué momento, eh! Dos jóvenes, la verdad, con similares características. Aunque el volador tuvo la sabiduría, le di a yo, de cambiarse al mando rudo. Pero de ahí fuera, pues, cualidades similares. Y ahí lo lleva a este juego de cuerdas. Y ¡ay, ay, ay! Tijeras por parte de la máscara. Pero se arma aquí la locura. Pero ahora sí, por favor, Juan Maldad, dime algo, te lo ruego, dame el dato. Claro que sí. Pues fíjate que esta máscara precisamente ganó la gran alternativa junto con Atlantis. En esta ocasión vencieron al Dr. Vangry y al misterioso Junior. Y pues de ahí en adelante ya es todo un estelarista, aunque ahora esté sufriendo aquí con estos rudos. ¡Lo estamos viendo, señor! Con el dato bien preciso. Pero ¿qué es lo que está haciendo el felino? Está haciendo ese procedimiento. ¡Ah! ¡A tabla marina, señor! ¡Y ya no soporta más Delta! Mientras que acá llega Euphoria para maltratar Diamante Azul, para tratar de finiquitar esta caída. Y ahí lo está poniendo. Y aquí lo va a acabar de alguna manera. ¡Qué buena ejecución por parte de Euphoria, eh! También. ¡Qué manera de crecer de este luchador espectacular! ¡Apláudele Gerardo Mendoza! ¡Ao que no quiera! ¡Ao que no quiera! Le voy a aplaudir porque la verdad fue algo impresionante. Ahí vemos a Zacarías, a este periquito que la verdad también es apestoso. ¡Qué apestoso! ¡Ahí está, míralo! ¡Ahí está! ¡A ver si no hay problemas entre el periquito y Mije, eh! Se me hace que esto puede acabar en problemas, en bronca. ¡También es verdad! Sería un bueno, ¿no? ¡Han traído ese periquito! ¡Vámonos, señor! ¡Al recuento de los daños, Maestro Sánchez Vera! ¡Ahí está precisamente aquí, aplicando el castigo! ¡Este pelino, Pelinowski! ¡Con este castigo, mi querido Rey Bucanero! ¡La tabla marina, señor! ¡La tabla, va! ¡Así es, señor! ¡La tabla marina! Y acá, mientras tanto, me atendían también a este diamante azul. En este caso, lo hizo Euphoria. ¡Ese castigo que bien hecho lo tiene Euphoria, tantas victorias le han dado, señor! ¡La Euphoria Special, señor! ¡Exactamente! ¡Qué bonito castigo! ¡Qué bonito castigo en la Euphoria! ¡Qué sensacional! ¡La Euphorica Special! ¡Vamos a la pausa con esta belleza! ¡Están solo aquí en Cadena 3! Amigos de Cadena 3, la belleza nunca falta aquí en estas grandes funciones de Cadena 3. Y bueno, pues para muestra un botón, y ese botón se llama Elizabeth, que está siempre muy guapa aquí en estas grandes funciones. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Oye, ¿ya estás lista para la noche mexicana? Ya listísima, ya estoy buscando mi vestuario y toda la cosa. Saliendo de aquí a pegar el grito en esta noche mexicana, ¿no? Eso sí, claro que sí, bien fuerte. Sí, ¿verdad? Oye, es un orgullo ser mexicana. Feliz y orgullosamente mexicana, ¿cómo no? ¿De dónde? El Distrito Federal. ¡Eres chilanga! Bueno, no se dice chilanga, no, tú eres del DF, porque... Sí, de feña, de feña. Oye, mi amor, y este, mándales un saludo a todos nuestros amigos en esta noche mexicana, que la sigan disfrutando, que vayan a su forma. Claro que sí, a todos mis amigos de Cadena 3, les mando un abrazo, un beso, un saludo, y que disfruten mucho esta noche mexicana. Los quiero mucho. Ahí está el saludo de Elizabeth, muy guapa toda ella, aquí en esta gran noche mexicana. Viva México, la verdad, que lo sigan disfrutando aquí en Cadena 3.